Buenos días banda, ¿cómo están? Es lunes otra vez Fuck, qué flojera Lunes 6 de mayo según Si mal no me salen las cuentas 7, 8, 9 No, lunes 7 de mayo Está pasando un carrerío de ambulancias Este El día de hoy quiero hacer Incapié en algo que dije en el podcast Del sábado de Ingame UVG Es sobre un videojuego Para iOS, Mac, PC Etcétera, para consolas no Pero para dispositivos móviles sí Se trata de Republic Es un juego muy Muy Kojimesco Si vale la comparación Resulta que Ryan está Haciendo un estudio aparte Ryan Payton Con algunos Amigos de él que trabajaban en Kojima Productions, él incluso Trabajó en Kojima Productions Entonces sacó a algunas personas De ahí y les dijo Vamos a formar nuestro propio estudio Llamado Camouflage Este estudio Tiene la idea de hacer un juego Para dispositivos móviles Que esté muy enfocado A utilizar todos los beneficios De estos dispositivos O al menos Utilizarlos de una manera Poco convencional Como Ya es costumbre De Kojima Es Tocar la cuarta pared A cada rato De entre jugador Y juego Bueno pues Algo tenía que Depender Ryan Y eso fue que Toda la experiencia Que tuvo Durante El tiempo Que estuvo en Kojima Productions Que fueron varios años La va a aplicar En este juego Se trata de un juego Donde tú tienes que ayudar A una chica A escapar De De sus captores Pero Vas a poder Utilizar las cámaras De vigilancia Vas a poder Meterte a las computadoras Utilizar los elevadores Etcétera Ella te va a estar pidiendo ayuda A través de tu teléfono móvil Como yo lo estoy diciendo ahorita Que tengo mi teléfono Aquí enfrente Pues básicamente Ella me va a estar hablando Así como yo le estoy hablando A ustedes El juego se ve muy interesante Se ve Muy entretenido Es Es mucho rollo Stilt De lo que nos tiene acostumbrado Metal Gear De hecho Creo que alguna de las escenas Se parece a la oficina De Psycho Mantis No sé Pero además de eso Detrás del juego Hay grandes talentos Como La Chica que hizo la voz De Shepard Femenina Obviamente Mass Effect Y David Hayter Que fue el encargado De darle voz A Snake Durante Los últimos Ocho juegos Seis juegos Perdón Desde Metal Gear Solid Para acá Obviamente se conocieron Durante Durante su estancia En Kojima Productions Y Zimmerman Va a ser la encargada De ser la La directora De Actores de doblaje Si estoy bien Ella es la encargada También de hacer La dirección De actores de doblaje Para los juegos De Metal Gear Entonces Hay mucho talento Aquí detrás Hay un kickstarter Que comenzó Hace algunos días Lamentablemente Al parecer No van a llegar A la meta Quedan cuatro días Nada más Para terminar esto Y llevan Un poquito Arriba de la mitad Entonces Es un juego Que se quedó En un intento Muy bueno Y la verdad Y la verdad Me pesa No haberme enterado Antes de este juego Le hubiera dado Mucho más promoción De la que Ya le he dado Pero Ni modo Banda Así pasa Con los kickstarter A veces ganan A veces se pierden Por más talento Que haya detrás Yo los dejo Los veo el día De mañana Martes Con alguna otra Noticia De videojuegos Y espero Se la estén pasando Muy bien Los que Ya regresan De vacaciones Ja Yo nunca me fui Bueno Nos vemos Banda Bye